Hey que tal como están? Hoy les voy a enseñar a hacer un guiro o una guacharaca Hace poco encontré unos totumos alargados que son perfectos para esto Así que espero que les guste el video porque estoy muy feliz de estar de vuelta por acá Bueno lo primero que les quiero recomendar es que golpeen el totumo para comprobar que está bueno para usarse Y si ustedes no saben por qué estoy golpeando el totumo es porque no han visto el último video Así que si quieren saber más sobre esto se los dejaré en las etiquetas, la descripción y los comentarios Esta es la maraca que mi papá me hizo hace muchos años cuando yo era niño Y la idea que tenemos con este totumo es realizar algo similar pero que no sea una maraca solamente un guiro o guacharaca Bueno lo primero que vamos a hacer es marcar un rectángulo en el totumo Yo lo hice con cinta pero ustedes lo pueden hacer con cualquier material La idea es tener marcado el sitio en donde irán las ranuras de nuestro guiro Después de haber marcado con cinta lo que hice fue tallar los bordes para que quedara mejor Esto es opcional pero les recomiendo muchísimo que tallen los bordes de verdad queda muchísimo mejor Miren acá pueden observar muy bien como me ha quedado tallado el totumo por todo el alrededor de la cinta Y si ustedes no saben tallar totumos que se me había olvidado decírselos Les dejaré un video en el que les explico como fabricar todas las herramientas que tengo y también como usarlas Ahora vamos a utilizar una cinta métrica o una regla para marcar todas las líneas que necesitaremos realizar para nuestro guiro Les recomiendo que hagan estas líneas con un marcador permanente porque cuando estemos cogiendo el totumo Por lo general si usamos un marcador que se borre pues es muy fácil que lo removamos Miren yo acá lo estaba haciendo dejando un centímetro de distancia entre línea y línea Pero no me gustó como estaba quedando porque sentía que quedaban muy separadas las líneas Así que decidí hacerlo de 0,5 centímetros de distancia y de verdad se los recomiendo que lo hagan así Ahora para realizar las ranuras de nuestro guiro vamos a utilizar una sierra como esta Cuando vayan a realizar este proceso de cortar tienen que tener mucho cuidado con no traspasar el totumo Porque la idea es desgastar parte de la superficie pero no completamente Miren acá pueden ver que cometió algunos errores porque la sierra se me resbalaba Entonces terminaba cortando al lado de la línea Y la idea es que las líneas queden lo más perfectas posibles Igualmente tengan muchísimo cuidado con estos detalles porque se ven un poquito feos Aunque en el momento en que el totumo se seca estos detalles no se logran ver muy bien Porque como que se camuflan dentro de las líneas de nuestro guiro Miren y así es como me han quedado todas las líneas ya terminadas Bueno y para realizar dibujos, figuras o cualquier cosa lo podemos realizar por la parte de atrás de las líneas Para esto tengo pensado realizar una mandala y nos podemos apoyar de un compás para realizar todos los círculos Y también les recomiendo realizar un círculo en este lugar Es para poder agarrar el guiro de una manera más fácil introduciendo nuestro dedo pulgar Ya una vez teniendo nuestros círculos de referencia podemos empezar a realizar nuestra mandala Realizando pétalos o cualquier tipo de figura Igualmente ustedes pueden dibujar cualquier cosa Pero díganme que les parece esta mandala, déjenmelo saber en los comentarios De verdad que a mi me gustó muchísimo y más cuando la terminé de tallar el resultado me encantó Y también les recomiendo realizar un pequeño círculo en la parte superior del totumo para poder extraer todo el relleno Para tallar este totumo voy a utilizar esta puntilla que la hicimos en el último video Y ese mismo se los dejaré al final de este para que puedan fabricar sus propias herramientas y tallar los totumos Una vez terminen de tallar les tiene que quedar algo parecido a esto, así es como me ha quedado a mi Y además de la mandala decidí realizar unas líneas por el fondo para no dejarlo tan vacío Y ahora si podemos quitar la cinta que habíamos puesto O incluso mucho antes pero a mi se me había olvidado Ahora vamos a realizar este agujero y lo vamos a hacer con un cuchillo Pero si ustedes tienen un taladro es muchísimo más fácil No importa si el agujero no queda tan perfecto porque después lo podemos lijar y mejorar Ahora vamos a cortar esta parte del totumo y lo vamos a realizar con la misma sierra que hicimos las ranuras anteriormente Recuerden que este agujero nos servirá para poder extraer todo lo que el totumo trae adentro Para poder extraer todo lo que el totumo trae adentro vamos a utilizar una varilla que tenga la punta doblada Y miren por si tenían curiosidad sobre como es un totumo por dentro así es Lo digo porque hay personas que ven mis videos pero nunca han tenido un totumo en sus manos Así que acá se los muestro Una vez hayamos extraído todo lo que trae el totumo lo dejaremos secar y estará en estas condiciones Así es como se deberá ver el totumo cuando está completamente limpio por dentro Y miren ya después de haber pasado dos o tres días el totumo ya se empieza a poner de este color como un tono café Ahora vamos a borrar estas líneas que quedaron del marcador Yo les recomiendo muchísimo utilizar thinner pero yo no tenía solamente tenía alcohol y el alcohol no sirve tanto Pero es lo único que tenía así que me tocó utilizarlo pero de verdad les recomiendo mucho utilizar thinner porque el thinner si borra mucho el marcador Miren después de pasar bastantes minutos intentando borrar las líneas con el alcohol pues simplemente no pude Así que no les recomiendo utilizar el alcohol utilicen thinner y como fue imposible borrar el marcador lo único que se me ocurrió fue pintar Tenía pensado dejarlo así sin pintar solamente detallado pero no hay de otra pintemos Estrella unos 30 minutos Sin pintar exportando al lujo de lo bueno Estrella anuncio A Así que con ustedes ya ha terminado el video Miren y esto que es para hacer sonar el güiro lo hice con tres radios de bicicleta y un pedazo de plástico Ustedes lo pueden hacer en realidad no es muy difícil Gracias por ver el video